Este, yo, yo voy a mostrarles, eh, leña creo que hay en todos los países, en el caso de que quieras realizar algo así. Hola mamá, yo me llamo María, podéis encontrarme en Instagram como Loquita María. Hoy vamos a presentarles, hoy vamos a hablar de el fuego, un fuego típico, tradicional de mi país, que es guinea ecuatorial. Este fuego, pues decirles que es el fuego, es rápido, muy eficiente, el único inconveniente que tiene es que, pues, ensucia mucho, deja como un carbón negro así en la olla. Este fuego es más rápido que el gas, que el internet, todo lo que puedas tener en tu casa. Es súper rápido. Bueno, para no andar con preámbulos, por favor, si pueden seguirme, yo voy a mostrarles un poco. Eh, antes de todo, eh, en casa, si es que alguna vez vas a hacer este fuego, yo te recomiendo, pues, poner, eh, un delantal. Pero en este caso yo voy a poner eso, que es lo que ponen aquí las madres, para hacer algo así, para que yo no me manche. Bueno, este, este, si pueden acercarse, este es uno de los instrumentos a utilizar, uno de los instrumentos a utilizar para realizar el fuego tradicional de guinea ecuatorial. Las herrerías, podéis encontrarlos en la herrería, creo que fabrican un hierro así. En el país donde fuera que estés tú, el que me estás viendo, puede que haya un hierro como este. Bueno, yo voy a hacerlo, para que así podáis, eh, captar la idea, entenderlo. Este, yo, yo voy a mostrarles. Eh, leña creo que hay en todos los países, en el caso de que quieras realizar algo así. Leña hay en todos los países. Necesitas leña, este, eh, leña, uno, este, el instrumento este, que, que, que puedes usar toda la vida. Tres, petróleo, cuatro, una cerrilla. Pero el petróleo es más difícil. Pero mi país no, porque es petrolífero. Eh, bueno, vamos a empezar. Ponemos primero la leña. Ponemos la leña, lo unimos, lo hacemos como una piña. Toda la leña sería picadichas. Y, pues, después, eh, después de eso necesitamos ahora, petróleo. Como el país, el dinero cotoniano es un país petrolífero, tiene bastante petróleo. Yo, eh, tengo un poco por aquí. Y, voy a poner, también necesitamos, este, unas cerillas. Encontrar petróleo aquí, pues, es bien difícil, porque la gente, pues, aquí es difícil, pues, se compra, se compra mucho. Ahí venden botellas así, de cimiento. Bueno, a lío. Que después de poner el petróleo, pues, intentamos, encendemos. Puedes acercarte, por favor. Este, esto, esto es lo que queda. Como yo, poco, yo he puesto, eh, poca cantidad de petróleo, pues, esto es lo que queda. Por favor, enséñanselo. Eh, como no tenemos tanto, eh, he puesto esa cantidad de petróleo y este fuego es el que ha hecho. Depende de la cantidad. Si echas una botella entera, pues, te sale un fuego grandísimo. Al hablar de este fuego, pues, decirle que, en caso de que un día, eh, tengas una cena de negocios, una fiesta que me habitaba, y estás, como que, tarde, que los amigos ya vienen y no has hecho nada, pues, haces un fuego de esos, finalmente, en un jardín, rápido. Y, rápido, terminas en un tic-tac. Lo malo es que, pues, ensucia las ollas, pues, las deja, un minuto, por favor. Así es como deja las ollas, este, pues, después tienes que tener unas manos, como las uñas, para limpiar una olla así. Es un chiste. El único inconveniente, el único problema, es que ensucia. Tienes que tener en tu casa mucho jabón y mucha agua para después lavarte las manos. Bueno, esto, pues, esto ha sido todo lo que teníais que saber de el fuego tradicional de mi país. Ha sido un placer volver a estar con vosotros. Bueno, señor, eh, buenos señores, esto ha sido todo. No olviden suscribirse al canal de Monanga. Si te ha gustado, dale un like. Gracias.